Bien, y por su parte el ministro del Interior, Carlos Basombrío, explicó que se reunió con el congresista Kenji Fujimori en su calidad de miembro del Comité Cívico de Radio Patrulla. Además, él celebró que el legislador representante de Fuerza Popular entable diálogo con los integrantes del gobierno sobre el proceso disciplinario que abrió la bancada de Fuerza Popular contra Kenji Fujimori. El ministro prefirió no emitir una opinión. Tampoco soy tan malo como para que acercarse a mí sea una cosa que merezco un proceso disciplinario. Es una broma. Yo respeto profundamente las decisiones de las fuerzas políticas y no voy a opinar una palabra, ni en favor, ni en contra, ni el por qué, porque no me corresponde. Los brazos se estrechan, digamos. Sería un error de mi parte. Nos parece sana una actitud de diálogo entre todas las fuerzas políticas y con mayor razón la fuerza política que ha ganado el Ejecutivo y la fuerza política que ha ganado el Legislativo. Es una iniciativa positiva y el presidente ha planteado en respuesta a la lideresa de Fuerza Popular lo que le parece el más conveniente para este diálogo. Yo creo que se va a producir sin ningún inconveniente.